A pesar de que en días recientes la selección de fútbol de Nicaragua había confirmado al mexicano Paco Ramírez como su nuevo entrenador, las negociaciones no prosperaron y el estratega decidió quedarse con el equipo Tepatitlán de la Liga de Expansión en México. Esto brilló a los directivos del combinado nicaragüense a buscar un plan B y fue así que encontraron al candidato ideal. La Federación Nicaragüense de Fútbol anunció este domingo la contratación del entrenador argentino Juan Vita para tomar las riendas de la selección de cara al proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022. Fenifut confirmó hoy la noticia a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales. Ustedes se preguntarán quién es Juan Vita. Juan Vita es el nuevo entrenador de la selección de fútbol de Nicaragua. Es sargentino, tiene 32 años de edad y ya dirigió al club del este de la liga panameña de fútbol. De hecho Vita fue condecorado de la apertura 2019 como el mejor director técnico del torneo. Nicaragua jugará la ronda previa a la eliminatoria de CONCACAF y será una de las 30 selecciones del área que pelearán por un boleto al octagonal final rumbo a Qatar 2022. Fase donde ya están clasificadas las selecciones de México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras. Después del fiasco de Fenifut, quisiera saber tu opinión sobre este nuevo director técnico. Regálamelo acá bajito en la caja de comentarios. Soy Fausto Garache y si te ha gustado este vídeo dale me gusta compártelo y claro no olvides suscribirte. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.